En la Máster Nacional, todo fue a pedir del piloto local y actual campeón Gabriel De Luca. Tras imponerse en la clasificación, el zarateño se llevó la serie. En la final, De Luca tomó el comando de la carrera en el inicio, y con un ritmo demoledor, se alejó en la punta para ganar por amplio margen. El segundo lugar fue para Darío Villa, quien debió escalar primero en la serie tras una complicada clasificación, y luego en la final tras partir desde la cuarta colocación. Finalmente, el último pendaño del podio quedó para Julio Fernández Contreras, tras el recargo por toque impuesto a Diego Vigliercio, tercero en pista. Con estos resultados, el campeón arranca en lo más alto del certamen con 52 puntos, mientras que Villa es segundo con 40 unidades.